Por medio de su cuenta de Twitter, el excandidato presidencial Sergio Fajardo se sumó a las voces que critican al presidente Duque por la presunta compra de votos para la segunda vuelta presidencial. La aguda crítica de Sergio Fajardo se da debido a las noticias surgidas en los últimos días sobre una supuesta compra de votos para favorecer en la segunda vuelta presidencial de 2018 a Iván Duque sobre Gustavo Petro. Musa más ñoño más saída más ñeñe más etc. Igual pagan para llegar, llegan a robar. Un voto comprado es un robo asegurado. La peor expresión de la corrupción, que roben pero que hagan obras. No va a pasar nada. La solución 2022 en las urnas. El excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien desde ya recorre el país en busca de una nueva aspiración en 2022, no se hace muchas ilusiones, con lo que averigüen la Fiscalía y la Corte Suprema. Dice que no va a pasar nada.